Y la opinión. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Todos los sábados de 17 a 19. Daniel Schnittman presenta La Voz y la Opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. Shalom Aleichem. Paz para todos. ¿Cómo están amigos? Soy Daniel Schnittman. Estamos aquí en la radio rebelde. La querida AM740. Esto es La Voz y la Opinión. Y hacemos periodismo judeo-argentino independiente desde 1995. Hoy llegamos un poquito tarde. Hoy sábado no podíamos parar y bajar nuestro helicóptero al playón aquí de la radio rebelde a metros del obelisco. Estaba muy congestionado, entonces se hizo un poquito tarde. Pero no importa. Igual para ustedes nos pueden escuchar ahora. Nos ven en directo. Hola, hola. ¿Qué tal amigos? Nos están viendo por YouTube. Y seguramente hay mucha gente que también nos ve en la semana, cualquier hora, cualquier día. Así que un gran abrazo para todos. Nosotros, bueno, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Vamos a intentar demostrarles la aldea judeo-argentina que tiene muchísimo que ver con la aldea mundial. Mucho que ver. Mucho que ver. Por eso es la idea de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Nuestra aldea es el mundo. Es lo mismo. Bueno, muy bien. Nos pueden ver, como les dije, en todas las redes sociales. Y les voy a dar dos teléfonos. Uno para llamar ahora, durante la transmisión del programa, que es sábado, son las 5 y 7, 8, 8 de la tarde. 17 y 8 con 13 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Pueden llamar al 11-2690-8496. Esto de ahora hasta las 7. Ahí pueden dejar el mensaje, tanto de texto como de audio. Después, durante la semana, nos llaman directamente a la producción de La Voz y la Opinión, que es el 11-6932-0608. 11-6932-0608. En cualquier momento de la semana, para lo que ustedes quieran. Si quieren anunciar, si quieren poner un aviso, si quieren darnos una mano, si quieren opinar, lo que ustedes quieran. Después, si quieren conseguir el libro A mí a la traición, que por suerte lo estamos vendiendo muchísimo, es un libro de mi autoría. Acá lo estoy mostrando a la gente que nos ve. Acá, ¿nos ven bien? Sí, ahí está. Que nos está viendo en YouTube. Bueno, A mí a la traición. También, documentos y archivos secretos que el judaísmo oficial quiso ocultar. Historia real de tradiciones y desidia, traiciones y desidia. Un misterio revelado que aclara pactos de encubrimiento en una trama donde conviven asesinos y cómplices del terror. Esta es una historia real que yo he vivido. Los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y la sede de la mutual judía AMIA en 1994 todavía siguen manchados de encubrimiento y desidia. Hasta hoy, las instancias judiciales no han descubierto y castigado a los culpables de esas masacres. Desde un principio, los dirigentes del judaísmo oficial intentaron que el Estado argentino responsabilizara al gobierno de Irán, el eje del mal, a través de campañas de prensa hegemónica. La asociación que constituían, de hecho, Carlos Menem, Rubén Beraja, Carlos Rucauf y Carlos Korach, con la colaboración del ex embajador israelí Yitzhak Abirán, el narcotraficante Monser Alcazar, Ibrahim Al-Abrahim, Munir Menem, Emir Yoma y otros, hacen de este conflicto una macabra obra de terror con final abierto. Acá está todo. 176 páginas, con gráficos y fotos que nunca habían sido mostradas, a todo color, lo pueden conseguir mandando un mail a lavozylaopinion.com lavozylaopinion.com el costo, un café, lo que cueste un café, eso. Después mandan el mail a lavozylaopinion, arroba, perdón, lavozylaopinion, arroba gmail.com y ahí les decimos cómo hacen las transferencias, muy sencillo. Y así nos ayudan también a mantener este espacio. Bueno, hoy el título, venía pensando, ¿no? El título de la semana, ¿qué poner? En este país pasan tantas cosas importantes, algunas buenas, la mayoría últimamente lamentablemente malas, que uno no sabe por dónde empezar. Yo no sé de la gente qué es lo que más le preocupa, o qué más le gusta, o lo que más le interesa de esta semana. Estaba pensando que, para sintetizar lo que yo veo, y lo digo por viejo y por zorro, por las dos cosas, yo creo que este Miley, que lamentablemente nos tenemos que tragar este sapo, este Miley va a pagar lo que no le hicimos pagar a Menem en su momento. Se la está buscando, ¿eh? Él solito. No es que haya una gran revolución patriótica. Todavía no, se está empezando a gestar. Hoy sábado empezó Axel Kicillof a hacer una movilización. Problemas en misiones, la gente con bronca. Pero digamos que la de clase media todavía tiene sus dólares encanutados, así que no, por ahí todavía no podemos esperar nada, de los radicales menos. Pero a este ritmo que va Miley, yo creo que se la está buscando. Este, y va a terminar pagando lo que no pagó Menem. Y de eso vamos a hablar en todo el programa de hoy, este, con entrevistas muy importantes, con gente lúcida, que estuvo en el tema de los atentados de Menem, en la época de Menem, Río Tercero, Embajada de Israel, como les decía, están en el libro. Y vamos a hablar también de la situación política con la doctora Julieta Weisgolf y los dos periodistas, grandes, lúcidos, Enrique Vox, el Oveja Negra, en un ratito vamos a hablar con él, y el pájaro rojo, Juan Salinas. Hoy lo vamos a estar llamando en un ratito. Así que bueno, vamos a empezar hablando de este terrible homenaje que le hizo Miley a Menem poniendo el gusto de este ex presidente que nos destrozó la vida poniendo el gusto en la Casa Rosada, en la Casa Rosada. Y yo quiero decir que me siento avergonzado como judío, como judío argentino, porque el judaísmo oficial, los que se dicen dirigentes del judaísmo argentino, que en realidad no los vota nadie, se votan entre ellos porque es una mafia de diez tipos que se arreglan entre ellos, que conducen la DAIA, Delegación de Asociaciones israelitas argentinas. Estos tipos no fueron capaces de sacar un repudio como suelen sacar en cualquier momento cuando hay un ataque que ellos dicen de antisemitismo, antisionismo, lo que sea, o judiofóbico. Ellos saben que Menem encubrió el atentado, que fue el principal actor encubridor y el principal, yo diría, no sospechoso porque fue juzgado y ya sabemos que fue el principal encubridor de los atentados, especialmente al de la AMIA. Y cuando le ponen un busto al amigo Milei y al amigo que se quiere hacer judío, lo primero que habría que salir a decirle es, che Milei, ¿cómo le pones un busto al tipo que dejó y que no quiso investigar quién hizo que murieran tantas personas? Tantos judíos argentinos, ¿cuántos argentinos de fe católica u otra fe? Ese tipo murió, ya no se lo puede juzgar más, pero la AMIA, la DAIA, tendría que salir, la DAIA que es la delegación política, según dicen ellos, este, y no, estará ahí se hicieron los bobos, se hicieron los boludos y miraron por otro lado. Ese es el judaísmo oficial que no queremos, tampoco queremos el judaísmo oficial que gobierna en este momento el Estado de Israel. Hablando del Estado de Israel, se conmemoró el 14, el 76 año de la fundación del Estado, el Día de la Independencia de Israel. Hubo una celebración, este año bastante apagada, con dolor y luto, según dijo el presidente Isaac Herzog, por la guerra en la Franja de Gaza. Dijo este presidente, estamos orgullosos de nuestra independencia, del milagro que es el Estado de Israel, pero nuestros corazones están con mucha tristeza y dolor. bueno, generalmente este día se conmemora en Israel con un espíritu festivo, con una exhibición de la Fuerza Aérea por todo el país, la gente salía en masa a las calles a contemplar los aviones y todo eso, barbacoas en las playas, parques nacionales, pero este año la exhibición ha sido cancelada, las demostraciones tuvieron un contenido distinto por el recuerdo de los 128 rehenes que permanecen aún dentro de la Franja de Gaza secuestrados por jamás. Al menos 36 de ellos están muertos y 272 soldados israelíes muertos en combate. El día 14 de mayo según el calendario gregoriano de 1948 David Ben Gurion proclamó la creación del Estado de Israel y al otro día según se da este año fue el día de los caídos es una jornada solemne en la que la nación israelí recuerda a los soldados muertos y a las víctimas del terrorismo en el marco del conflicto. De lo que se habla de lo que hizo el Estado de Israel después de este ataque de jamás es un tema aparte que lo podemos hablar en cualquier momento que se les va la mano que algunos hablan de genocidio ese es otro tema pero lo pueden hablar también hay programas islámicos lo podemos hablar acá yo ya les dije no estoy de acuerdo para nada con lo que hace el Estado de Israel el gobierno del Estado de Israel soy partidario como judío independiente que no represento ninguna institución judía ni de acá ni de Israel ni de ningún lado somos periodistas libres independientes estoy por los dos estados y ojalá se pueda dar bueno cambiando los temas tenemos mucho material quejas hay una queja número 23 dice el señor Eladio González Rodríguez lo llaman Toto Eladio González Rodríguez argentino jubilado 81 años sordo bisabuelo de dos vivosqueado no bloqueado asumió Javier Milei como presidente argentino y con él la extrema derecha que ya había endeudado al país abril de 2024 programa exporta a televidentes a donar sangre pues médicos de hospitales están desesperados por falta de vital líquido y no pueden operar a los enfermos sin banco de sangre veo por la TV como la policía golpea y echa gas pimienta en rostros de maestras y maestros que protestan bajos sueldos que no alcanzan para nada los jóvenes apuñalan a un tercero para sacarle el móvil y este muere enorme aumento de precios de todos los artículos alimenticios medicamentos transporte luz gas e impuestos y prometen bajar la pobreza proliferan mendigos en calles y subterráneos familias enteras duermen a la intemperie en la calle caminé dos horas visualicé 33 tirados en las veredas tapados con trapos un funcionario dice que parte de los mendigos son delincuentes el gobernador de Santa Fe pide que apliquen leyes de adultos a menores que delinquen que comienzan a robar a los nueve años y que sus madres van y los sacan de las comisarías no tendrá Argentina embajadores ni en Cuba ni en Nicaragua ni en Venezuela Javier elimina a Telesur de la TV argentina amenazan en sus discursos a la clase obrera una mayoría de argentinos lo votó y todos pagaremos ese error un policía detiene un pibe de 16 años que robó un móvil celular al día siguiente aparece ahorcado en su celda el pibe la madre sostiene que lo mataron a patadas ayer vi todo filmado ladrón en una panadería amenazó a la vendedora estuvo 15 minutos en los que hasta entraron cuatro clientes que no se dieron cuenta de nada le vendieron factura inclusive la TV durante décadas deseducó malformó engañó y banalizó al pueblo estimulando en él lo peor del ser humano vocabulario prostipulario vestimenta de periodistas en TV es algo calamitoso está en el servicio de la explotación capitalista y el consumo fútbol a toda hora comentarios sobre ventas de técnicos o jugadores por cifras astronómicas que todos saben que eso viene del lavado de dinero de la droga pero fíjense normalidad la ministra de seguridad orgullosa anunció un logro bajar a 57% los homicidios Rosario en Santa Fe cuna de la bandera nacional y cuna del hombre bandera Ernesto Che Guevara se producen muertes en serie en una semana mataron a cuatro taxistas chofer de colectivo se detiene en la parada abre la puerta para que suba el pasajero y este de abajo le da dos tiros en la cabeza balea en el frente de una comisaría ocasionales delincuentes que estaban dentro quedan en estado de shock periodistas hablan de narcoestado en la ciudad de Rosario evalúan enviar al ejército y la gendarmería por TV anuncia nuestro trato que se dará a los presos el nuevo trato al estilo Bukele con imágenes que nada envidian a la de la cárcel donde Estados Unidos tortura a sus presos en suelo cubano legalmente ocupado hace 120 años la bahía de Guantánamo genocidio en Gaza la mayoría de los medios de comunicación repiten que lo que se vive en Medio Oriente es justificada respuesta de Israel frente al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre mentira enorme porque ese ataque fue consecuencia de 75 años de política de arrasar tierra y pueblo palestino por el estado de Israel dice este hombre presidente Javier Milei se alineó con Israel en su guerra con Irán y así Argentina se comprometió peligrosamente la vicepresidenta argentina niega a los 30.000 desaparecidos la vicepresidenta actual por supuesto Villarruel que no haya este otro pensamiento 30.000 desaparecidos secuestrados y torturados negados por la vicepresidenta argentina y pretende sacar de la cárcel a militares y policías que torturaron y mataron mientras proponen también bajar la edad de imputabilidad para niños que cometan delitos proponen compraventa de órganos humanos y de niños y acaba con la educación y la salud públicas gratuitas 240 jóvenes muertos por los narcos en todo el país hasta la semana pasada jóvenes van a bailar y a la salida se agreden y matan entre sí ocurre semanalmente la violencia está instalada en la sociedad otros en sus motos saltan a los que caminan y les roban teléfono móvil o la mochila y no vacilan en disparar sus armas la vida no vale nada en Argentina bajan de un auto cuatro jóvenes golpean a dos chicas le quitan los celulares motociclistas persiguen y balean a otros para robarle la moto vemos todo firmado porque hay cámaras en la gran mayoría de las casas que registran el crimen lo vemos en TV repetidos y después debatidos por paneles de periodistas ingresan a la casa de jubilados o ancianos los matan para robarles secuestro virtual nocturno telefonean de madrugada a padres o a abuelos exigiendo rescate por hijos o nietos el pánico se produce al oír la voz angustiada de un joven que oyen quejarse creen que es su hijo que lo están torturando no pueden dormir teniendo ese mensaje falsos secuestros son en la mayoría pero quien escucha el mensaje se desespera y pone dinero donde digan los extorsionadores el familiar aterrado se bloquea las niñas de 14 15 años son secuestrados por redes de prostitución temporales viento y lluvia inundación en muchos lados en Entre Ríos sobre todo la gente está dentro de las casas inundadas o quiere irse porque otros saquean la casa vacía entonces no se quiere mover de ahí el centro de la ciudad está repleto de mendigos sentados en las veredas solos con sus hijos o sus perros muchos duermen allí al intemperie no existe bloqueo norteamericano ni amenazas ni embargos pero ¿cuántos dólares le debemos? nos viene prestando sus dólares desde hace un siglo de la época de Rivadavia ¿no? y los bisnietos de mis nietos están ya endeudados con Estados Unidos votaron en contra del bloqueo en la ONU 187 países solo dos que son Estados Unidos a Israel votaron para que continúe así que continuará la cuestión es que esta Argentina se parece cada día más a una murga a esta murga que se acuerdan cuando vino Christine Lagarde si la amiguita de Macri la del Fondo Monetario Internacional la amiguita de Dujov de Schwarzenegger de Caputo bueno ahora hay un gobierno cipallo en la Argentina y esto es una murga dice esta esa te la debo si saben que ya llevo un año robándole tengo que contarles algo hoy si saben que ya llevo un año robándole tengo que contarles algo hoy vi que todo el mundo estaba creyéndome gracias a mañeto yo llegué tú eres un cerebro para hacer el mal tengo trabajado y sin vitalizar cuando esto leyes me acelera el pulso ya ya me está gustando más de lo normal esto era justo robar y endeudar todo hay que tomarlo sin ningún apuro despacito vamos desnudando todo despacito mientras los comercios se abran de a poquito porque nos dejamos sin ningún pesito despacito soy mi pepe yo soy despacito aerolíneas va quebrando de a poquito y si no te gusta yo lo privatizo quiero liberar a todos quiero ver mi hijo que le enseñen a mi hijo como reprimir sus vidos déjame desalejar las zonas de peligro no importa que haya chicos nosotros nos distinguimos pesito a pesito todo tan solito lo vamos vaciando poquito a poquito cuando tú me gozas en las elecciones te saco el 10% de las jubilaciones palito a palito me escapo del pico le llevo a Panamá para lavar un poquito me cuesta joyosa me rompe cabeza para capar el lector corte con la piel dice nuestro amigo Marcelo Cocín cuando te metes en el bolsillo de la clase media es presagio que indica quilombo cuando los investigadores sociales preguntan a qué clase social perteneces el 80% responde a la clase media es decir que la auto percepción social de unos 38 millones de personas es que son clase media como es posible hay un 60% de pobres y un 12% de indigentes con 10 millones de familias unas 40 millones de personas que no alcanzan a llegar con sus consumos al 15 o al 20 de cada mes nadie percibe que bajó de nivel social hace 40 años en los 80 una familia era de clase media si tenía casa propia un auto y tomaba al menos 15 días de vacaciones algunos alquilaban pero su estilo de vida era de clase media en los 70 Quino apuntaba a definir una clase media cuando podía pagar el alquiler comprarse un Citroën 12B o un Fiat 600 usado a veces y veranear en Mar del Plata después a principio de siglo eras de clase media si tenías aire acondicionado y podías hacer un crucerito saliendo de Miami el 7 de mayo de ahora del 2024 Cristina Fernández de Kirchner en un discurso dijo en tono calmo y coloquial que su familia con Néstor y los chicos Máximo y Florencia no vacacionaban en La Habana ni en Hanoi y menos en Moscú dijo que iban a Miami a Disney World como cualquier familia común de clase media Menem llevó a cabo la revolución neoliberal vendió las empresas del Estado las joyas de la abuela y con una desocupación que arañaba el 25% entre desocupados y cartoneros y a pesar de eso ganó su reelección presidencial pero crecía la clase media la década ganada 2003 2013 fue la explosión de la clase media nadie nadie como nosotros logramos el premio del ascenso social nosotros hicimos que ascendieran de clase pobres y clase media baja eso lo hizo el peronismo o el kirchnerismo o sea Cristina claro esos mismos ascendidos votaron a Macri en 2015 el empleado que gracias a Cristina se compró un Peugeot 2001 en el 2011 en el 2015 se preguntaba ¿por qué no podía llegar a un Peugeot último modelo? eso es ser clase media entonces esa clase media que hoy mismo es pobre le agarró un síndromo de cuentapropismo y algo peor se volvió emprendedor también lo dijo Cristina te dimos prepaga después te hiciste antiperonista pero igual te queremos hermano hoy vivimos un pliegue histórico creían que podían irse de vacaciones pero les hicieron creer que podían ¿te acordás? dijo el del sombrerito González Fraga el macrista no solo lo creyeron fueron y cuando después de macrismo no volvieron a ir volvieron a creer que la solución era Fernández pero no Cristina sino Alberto y fueron enormemente defraudados por eso justamente por eso ganó Milley eso no lo podemos negar y ahora estamos al borde del precipicio en el 2001 Dualde sacó a los muchachos a la calle y organizó la caída explicable del gobierno de Fernando de la Rúa ahora sin Dualde es posible que se produzca un nuevo fenómeno la clase media pobre la clase media pobre no aguantará uno puede ser propietario de un departamento de dos o tres ambientes claro lo compró cuando se podía también podés tener un auto y seguro tenés un celular hasta los indigentes de Barrio Norte tienen celular no se puede vivir sin celular y tampoco podés dejar de ir al gimnasio ni dejar de mandar a tu nena a danzas y al pibe al fútbol si sos clase media tenés psicólogo o psicóloga o como no vas a tener Netflix y Garage y expensas y vacaciones de invierno bueno esa es la crisis millones de pobres ya no pueden comer tres veces por día miles de enfermos de cáncer se mueren por falta de medicación los pibes de Lanús o de Moreno tienen hambre la clase media es 80% compuesto por clase media pobres jubilados comerciantes y otros no va a poder aguantar más no va a poder pagar la luz el gas el agua las expensas ni el colectivo dar herramientas a este gobierno es darle un martillo para que te lo parta en la cabeza por eso digamos vamos a ver o sea digamos o sea algo va a pasar espero bueno y ahora Menem hasta ahí hablaba y decía Marcelo Cossim ¿no? parece que hay muchos pibes en este país muchos adolescentes que no recuerdan que por aquí pasó un tal Carlos Saúl Menem en los 90 y bueno fue Menem el que lo hizo pero no lo pagó por eso le decía al principio ¿recuerdan? le decía mi ley va a pagar lo que Menem no pagó en vida lo va a pagar yo le recuerdo no está de más recordar que la convertibilidad la criatura de Menem y Cavallo terminó en la peor crisis económica y social de la Argentina moderna con una desindustrialización feroz tasas de desocupación superiores al 20% y un tercio de los ocupados sin cobertura social la proliferación de cuasimonedas y clubes del trueque ¿se acuerdan del trueque? te llevo esta remera me das una zapatilla te doy un chocolate me das un par de anteojos la confiscación de los depósitos de los ahorristas la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza múltiples cortes de ruta saqueos y una población que pidiendo a los gritos que se vayan todos que se vayan todos resuena hasta el día de hoy el que se vayan todos y de eso parece que la gente se olvidó así que bueno sobre este tiempo que la gente se olvidó de la convertibilidad del excremento Menem y Cavallo y todo lo demás vamos a tratar de recordarlo en un amigo un amigo